La Mancomunidad de Municipio de la Vega del Guadalquivir celebró este pasado viernes en la Casa de la Cultura de la Victoria la gala de entrega de premios de los segundos premios de medio ambiente. Los premiados en esta ocasión han sido Manuel Moral de Posadas, la Unión Local de Participación Ciudadana de Hornachuelos y la empresa Econatur de la Carlota. Todos recibieron un cordobán de cuero repujado en una gala que se celebró, como les hemos dicho, en la Casa de la Cultura de la Victoria. La Casa de la Cultura del Ayuntamiento de la Victoria acogió en la tarde de este pasado viernes, día 5 de junio, el acto de entrega de la segunda edición de los premios de medio ambiente Vega del Guadalquivir. Asimismo, se desarrolló una conferencia titulada Buenas Prácticas Agrícolas y de Conservación en la Campiña, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Estos premios se crearon el año pasado con la finalidad de otorgar público reconocimiento a la labor medioambiental de personas, entidades y colectivos físicos o jurídicos de la comarca que hayan contribuido a la conservación y difusión de los valores ambientales. Organizados por el Área de Medio Ambiente de la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir y con la colaboración de todos los ayuntamientos de la comarca, estos premios han comprendido tres modalidades diferentes, Premio Compromiso Verde, Ciudadanía Verde y Premio Gestión Verde. El primero de ellos ha reconocido una persona individual de uno de los municipios. El de Ciudadanía Verde destaca la labor de entidades y asociaciones y el último, el de Gestión Verde, se ha otorgado a una empresa destacada por su compromiso medioambiental. El presidente de la Mancomunidad, José Abad, explicaba que en esta edición han recibido propuestas muy interesantes y que por tanto elegir a un ganador de cada categoría ha resultado sumamente difícil. Abad apuntaba que la gran participación denota el compromiso medioambiental existente en las personas, colectivos y empresas de la comarca, con lo que se ve cumplido uno de los objetivos de este concurso. El técnico de medioambiente de la Mancomunidad, Eustaquio Orozco, ha explicado en qué consisten estos premios y cómo surgió esta área dentro de la Mancomunidad de municipios. Desde la Mancomunidad de municipios somos conscientes que trabajar por modelos de desarrollo sostenible implica un esfuerzo común de todos los ámbitos. Y en esta línea la Mancomunidad lleva ya tres años apostando por el medioambiente. Comenzó con la creación del área de la que soy técnico y representante. Y no solo la creación, sino la consolidación y la incorporación en los presupuestos de Mancomunidad del sueldo del técnico. Somos, tres años después de su creación, la única Mancomunidad de toda la provincia de Córdoba que cuenta con un área específica de medioambiente y personal propio dentro del área y dentro de los presupuestos de la entidad para las labores de medioambiente. Entonces, este esfuerzo común de todos los niveles, incluidos las instituciones, pues creo que desde Mancomunidad se está llevando a cabo desde hace ya bastantes años y la implicación creo que es más que absoluta y necesaria. En esta línea, como consecuencia de los buenos resultados y la excelente expectativa que sustituyeron el año pasado en la primera edición de los premios de medioambiente, convocamos este año de UNEVO la segunda edición de los premios para, en definitiva, dar público reconocimiento a todas las personas, asociaciones, colectivos y empresas que se dedican al medioambiente, tanto para su conservación, su restauración o, en definitiva, la difusión de los valores ambientales. En esta ocasión, el jurado se reunió el pasado lunes 1 de junio, aquí en La Victoria, y hubo unas veintitantas candidaturas y estuvieron aproximadamente tres horas y media para deliberar quiénes fueron los ganadores de las diferentes modalidades. Con la asistencia del alcalde de Posadas, Guillermo Benítez, el de Guadalcázar, Francisco Lendines, el concejal de la Carlota, José María Reis y el de Ornachuelo, Paco Castro, se hizo entrega del premio El Compromiso Verde a Manuel Moral Castro, un maleno que ha sido miembro destacado de muchas asociaciones y colectivos ambientales que ha participado en programas de televisión y en la redacción de libros y artículos sobre esta materia, que ha sido organizador de eventos ambientales y que durante 25 años ha sido naturalista y fotógrafo de naturaleza. Desde el año 2003 trabaja además en la reintroducción del lince ibérico en Andalucía, una candidatura que ha sido propuesta por la Asociación Naturalista Vega de Guadalcázar. En la categoría Ciudadanía Verde, el colectivo premiado ha sido la Unión Local de Participación Ciudadana de Ornachuelos, en cuyo nombre recogió el premio Manuel Pedro Valle. Este colectivo tiene un carácter reivindicativo, dinámico y altruista pese a su reciente creación. Ha participado en campañas de difusión ambiental, en marchas reivindicativas y en la redacción de la Agenda 21 local de su pueblo. Ha recuperado una ruta senderista hacia el Seminario de Los Ángeles y lucha por la recuperación de las vías pecuarias. Por último, el premio a la empresa en la categoría de gestión verde ha sido para Econatur de La Carlota, una firma que cuenta con 10 años de experiencia y que ha contribuido considerablemente al desarrollo de la agricultura ecológica. Cuenta con numerosos identificadores internacionales de calidad para sus productos y dispone de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. Unos premios que han contado en su segunda edición con una gran participación tanto de público como de candidatos.